Desde la nueva actualización para Excel, una nueva update opcional llega a Windows 10 y la nueva forma de optimización que llegará a Windows 10, Zoom Valley. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, ya lo saben de temano Windows News, que le parece si nos vamos directamente ya al grano con ciertas novedades, ciertas noticias, totalmente rápidas, las voy a hacer totalmente breve para que no se haga demasiado largo este video. De primera mano comenzamos con que se ha confirmado el rumor que Microsoft podría adquirir Discord en abril y esta semana saltaba esta noticia de que Discord, el popular servicio de mensajería instantánea y de voz podría buscar un comprador, tras las últimas rondas de financiamiento se considera su precio superior a 7 mil millones de dólares y bueno, es Microsoft el principal comprador que se tiene ahí los rumores. Según esto, el enfoque que Microsoft ha tenido en el mundo gaming ha incrementado demasiado últimamente y bueno, con esta adquisición pues estarían ya petándola ahí. Así que se alcanzará un acuerdo, si bien es cierto que la mayor adquisición de Microsoft la tiene desde el año 2016 cuando adquirió LinkedIn y bueno, ahora justamente ya están llegando en acuerdos para poder adquirir Discord. Luego después tendrían los que Excel mejora con la última actualización, ya puedes ver a la vez más de una hoja de cálculo con un par de clics, así es que ya está totalmente disponible y es que Microsoft sigue puliendo alguna de sus aplicaciones más emblemáticas. Ahora le tocó el turno a Excel, la herramienta que permite la realización de hojas de cálculo que está integrada dentro del paquete de Office, el cual ya directamente de Office 365 como tal y bueno, varias hojas en un solo vistazo hasta ahora cuando usabas Excel, solo existe la opción que permite ver una única hoja de trabajo. Si quieres acceder a otra de la que tenemos disponible, no nos queda más remedio que jugar con las distintas pestañas, al menos hasta ahora porque por medio de la última actualización liberada por la empresa, los usuarios contarán con la capacidad para seleccionar varias hojas de trabajo simultáneamente y poder acceder a la vista sin tener que cerrar la que está abierta, una funcionalidad sin duda muy grande, totalmente funcional para comprobar el funcionamiento tal cual puedes verificarlo en la versión 16.47, está disponible. Para obtener esta mejora debes actualizar a la versión 16.1.3525 o superior, esto en el sistema operativo de Windows. Por otra parte, en Mac la función se está implementando poco a poco, está disponible en la versión 16.45 o posteriores. Luego después tendríamos que la actualización de Microsoft Edge ha mejorado sin duda gradualmente con esto de las pestañas verticales y el modo de suspensión o las pestañas dormidas, pero Microsoft sigue puliendo también Edge Chromium. Microsoft se ha actualizado con pestañas verticales y ahora justamente en versiones preliminares, pues ya ha tenido más, hay más repunte, más mejoras en las pestañas tanto verticales, pero también en esas pestañas durmientes y Microsoft quiere seguir puliendo estas funciones para que ahora sí estén totalmente acopladas, pero totalmente funcionales. Ocultar la barra de título del navegador con pestañas verticales será posible y bueno, con la versión de la versión 89 Microsoft también habilitó la función para de estas, que es las pestañas dormidas, diseñada para reducir el uso de memoria cuando tenías toneladas de pestañas abiertas mientras trabajabas. Si pasas el cursor sobre la pestaña descolorida verás directamente la pestaña que está inactiva, se va a mejorar esta función aún más, así es que sin duda estará totalmente implementada ya de manera totalmente eficiente en la próxima versión que prácticamente será la 90. Y luego después Windows 10 la KBQ 5.850 ahora se está implementando con mejoras. Hay que desacarlo, hay una nueva update opcional, la actualización opcional de justamente este mes de marzo, para la versión 19.09 ya se está implementando como siempre. KB 5.850 es la actualización para aquellos que aún ejecutan Windows 10 en la versión 19.09 y se ofrece con un parche opcional. A diferencia de las actualizaciones de martes de parche, esta actualización opcional se puede omitir y es que a diferencia de las actualizaciones de martes de parche, esta actualización es opcional, se puede omitir y no se instalará en tu dispositivo a menos que otorgues el permiso explícitamente en Windows Update. Así es que está disponible, si la quieres obtener, te voy a estar dejando los instaladores directos de 32 y 64 bits abajo en descripción. Y por otra parte, la actualización de Windows 10 se eliminará, editar con Paint 3D del menú contextual. Microsoft ha confirmado que eliminará esta función que está en el menú contextual, editar con Paint 3D. Cuando das clic directamente en un archivo, Paint 3D se introdujo por primera vez en Create Truth Day y se utiliza para crear imágenes tridimensionales en lugar del arte de 2D creado con la aplicación de Paint clásica. A diferencia de Paint, es una herramienta mucho más poderosa, incluso puedes usarla para eliminar objetos de tus imágenes. Pero Microsoft ya no le ha gustado tanto que esté ahí en el menú contextual, así es que la estará desapareciendo. Sin duda, si la desinstalas actualmente, de todas maneras desaparece editar con Paint 3D, te manda después a que la instales. Pero ya en las próximas compilaciones, de hecho en la 21.332 ya se ha registrado esto, que la desinstalación de Paint 3D eliminará automáticamente también la opción de editar con 3D Paint. Así es que esta capacidad estará totalmente disponible en las próximas versiones preliminares. Obviamente estoy hablando en la 21H2 Zumball. Y luego después también quiero destacar que Microsoft quiere optimizar Windows 10, pero para casos específicos. Ojo, no te pierdas de esta gran noticia, porque sin duda, pues ya sabemos cómo es todo esto, que el sistema operativo a veces tiene poco rendimiento a ciertos dispositivos, pero hay personas que utilizan lo que es Windows 10 para trabajos de oficina, hay personas que lo utilizan para lo que es el gaming. Y bueno, obviamente Microsoft está analizando toda esta parte y está comprobando una función en configuración que permitiría optimizar Windows 10 de acuerdo a casos específicos. De hecho, la función de uso de dispositivos ya está disponible en compilaciones de vista previa para algunos usuarios que han logrado habilitarla ya en máquinas virtuales. Así tal cual estarías viendo, te muestra las sugerencias para qué vas a utilizar lo que es el sistema. Y bueno, podrías dar seis categorías de usos principales, juegos de azar, familia, creatividad, trabajo escolar, entretenimiento o negocio para poder seleccionar el uso del dispositivo. Desafortunadamente no está del todo claro cómo Windows 10 optimizará un dispositivo para las categorías seleccionadas y donde los usuarios verán las sugerencias de servicios sin herramientas en el sistema operativo como tal en otro apartado. Así es que es lo que se sabe acerca de que la optimización en el sistema a partir de casos de usos específicos. Déjame saber qué opinas acerca de esta nueva forma de optimizar el sistema a partir de una función en configuración. Y luego después también destaque una noticia que es así. Te voy a estar destacando que la veas en el canal secundario acerca de que Windows 10 está dando con toda la barra de tareas, dándole su propio archivo DLL y dejándolo totalmente independiente del explorer.exe. Te voy a estar dejando esa noticia destacable que está en el canal secundario. Así es que ahí me desplayé con todo hablando acerca de que el explorer.exe totalmente independiente de la barra de tareas se ha detectado el propio archivo .dll, taxbar.dll. Así es que te voy a estar dejando esa gran novedad abajo en descripción. Y luego después ya para rematar, Microsoft mete el turbo a Sandbox con la última build, ahora es más rápido y de paso llegan mejoras para defender Application War. Y es que una de las novedades que llegó a Windows 10 Mate 2019 fue Sandbox, la herramienta que nos permite acceder a algo así como un espacio virtual en el que podemos probar y jugar todo tipo de aplicaciones y herramientas sin riesgos al sistema operativo. Una herramienta que mejora con la llegada de la última build, Microsoft justamente en el programa Insider con la compilación 213.43.100. La empresa ha añadido mejoras a Sandbox de forma que ahora puedes ejecutarla de forma más rápida a la vez que cuenta con escenarios de más contenedores, sin duda más eficiente. Windows Sandbox viene a ser un entorno de escritorio de lado y temporal en el que se puede ejecutar software no confiable sin que tengamos que tener problemas de funcionamiento en nuestro PC. Ahora está totalmente más agilizado, más rápido, más pulido. A partir de la compilación, la que he mencionado, 213.43.100 con miras al despliegue en Zoom Valley, Microsoft introdujo mejoras de ejecución, lo que provocaría, lo que provoca un mejor rendimiento de Windows Sandbox y además mejoras a la hora de ejecutar otros programas, así como otras funciones de contenedor. Caso de Microsoft Windows Defender Application War y bueno, que sin duda también ha mejorado ahí. Lo ha optimizado el rendimiento para proteger los equipos frente ataques y cualquier otra clase de amenaza. Así es que Windows Sandbox disponible en las versiones Pro, Enterprise y Windows 10 para el programa Insider en la build que he mencionado. Así es que finalmente ya me despido con esta. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver, ya lo sabes, en un futuro video. Master Tutu suena... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!